Música Con la participación de un elenco artístico de primera línea en Jaltipan dentro de los domingos culturales que realiza el Ayuntamiento Municipal, se festejaron los 5 años del Ballet Fashion Dance que en la región sur de Veracruz ha llevado a los diferentes municipios el entretenimiento y la cultura en sus diversas presentaciones por su parte el director de este ballet, Freddy García, coreógrafo y representante artístico agradeció la preferencia de parte de la población del sur de Veracruz Con imágenes de Armando Ochoa Jiménez para TBS Noticias TVSureste.com, Octavio Contreras, Valencia Música 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 Música